Vamos a aprender muchas cosas hoy muy importantes. Seguimos con la vestidura del alma. Este es el tema número cuatro. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Proverbios, en Proverbios capítulo dos, verso cuatro y cinco. Vamos a aprender muchas, muchas cosas muy interesantes hoy, hermanos. ¿Tienes hambre de la Torá? Yo también, queremos aprender. Baruj Hashem, cuando tengan Proverbios capítulo dos, mis amados, en el Pasú cuatro y cinco me dicen, ¿quién tiene Proverbios dos? Aleluya, Proverbios dos, verso cuatro. Si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh, y hallarás el conocimiento de Elohim. Todos el cuatro y el cinco, omén, mis amados. Pongan mucha atención. Aquí está diciendo la palabra del Eterno que si, como a la plata, el dinero que tú y yo buscamos todos los días para llevar el pan a nuestra familia, si como con esa intención estudiáramos la Torá, entonces, o como escudriñar tesoros, entonces entendemos ya el temor de Yahweh y hallamos el conocimiento de Elohim. Entonces, el comerciante aquí en la tierra, nos quedamos en ello hace ocho días, el comerciante lucha y no dice, vamos a suponer a alguien que tenga una tienda, una panadería, una tienda de ropa, etc. El comerciante, tú eres comerciante, el comerciante lucha por tener ganancia económica, pero no dice él en su corazón, no dice, amo el dinero, pero no me importa que me falte. No, no dice eso. El comerciante no dice eso. Los que tienen una profesión, los que tienen un oficio, todos trabajamos por dinero, trabajamos para ganar dinero, plata. Por eso les dice, si como la plata la buscar es el dinero. Pero no decimos esto, o al menos yo no lo digo. Yo amo al dinero, pero no me importa que me falte el dinero. No, 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 no idolatramos el dinero. El dinero es un medio. No es el fin. Baruch Hashem. Porque por medio del dinero se pueden hacer discos de la Torah y que llegan a otras partes y que más gente se convierta al Dios de Israel. Ahora, vuelvo a repetir, que quede claro, el comerciante lucha por tener dinero, plata, pero no dice, amo el dinero, pero no me importa que falte. Ahora, vamos a traspolarlo a aquel que se dice hijo del Eterno. El hijo del Eterno no dice, amo la Torah, pero no me importa que me falte Torah, no me importa que me falte conocimiento de la Torah. No, eso no dice. No dice, alguien que ama al Eterno, que ama la Torah, no dice, amo al Eterno, amo la Torah, pero no me importa que falte la Torah, que me falte conocimiento de la Torah. No me importa eso. No, no decimos eso. Queremos más Torah. Baruch Hashem. Por eso tú, a pesar del frío y de la noche, etcétera, tú estás acá porque quieres saber más de la Torah. Porque lo estás buscando así como buscas la plata a partir de mañana, o de hoy, porque ya es el primer día de la semana, según el calendario de Elohim Yahweh, así como ya estás haciendo planes para ganar plata, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, etcétera, 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 nosotros debemos de buscar la Torah todos los días. Vamos a Jeremías 31, 33. Nuestra actitud, entonces, ¿cuál debe de ser según Jeremías 31, verso 33? Tenerlos mi voz en el corazón, porque así lo dispuso Yahweh, cuando hizo el nuevo pacto, y el pacto lo hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá, exclusivamente hizo el pacto con ellos. Por lo tanto, si tú has creído en el Elohim de Israel, tú y yo, entonces tenemos el pacto. Estamos dentro del pacto. Pero fuera de ello no hay nadie que pueda salvarse si no viene al Elohim de Israel. ¿Quién tiene Jeremías 31, 33? ¿Cuántos hay acá? Eso. Dice así la palabra del Eterno, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. A ver, ¿todos el 33? Amén. Entonces quiere decir, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú ya tienes los mitbots de la Torah en el corazón. Si tú eres un maestro albañil, eres un plomero, eres arquitecto, eres médico, eres maestro, trabajas en una empresa, eres panadero, tienes una tienda de ropa. A todos nos interesa ganar dinero, eso es lógico, porque de ahí el Eterno nos da de comer. A todos nos interesa eso. A alguien que diga, no, no me interesa, pues estaría mal, porque de ahí comemos. Pero vuelvo a repetir la lección. Un comerciante nunca dice, necesito dinero, amo el dinero porque me es necesario para vivir, pero no me importa que falte el dinero. No, no dice eso. Igual los hijos del Eterno, traspolando, lo vuelvo a repetir, no decimos, amo a Yahweh y amo su Torah, pero no me importa que me falte Torah, por lo tanto no voy esta noche a la quejila. Y si me pierdo un tema, no pasa nada. No, si pasa mucho, porque se pierde la continuidad del crecimiento espiritual. Por eso tú estás aquí, porque amas a Yahweh y amas la Torah. Barujasen. Vamos a Proverbios 10, mis amados, a Proverbios 10, verso 4. Proverbios 10. Entonces sí te interesa la Torah, por eso estás acá, mi amado hermano, mi amada hermana. Y te felicito y la gloria es para el Eterno. Proverbios 10, verso 4. Cuando lo tengan, me dicen, amén. Ya lo tienen todos. Proverbios 10, verso 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. A ver todos el cuadro, amén. La mano negligente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. Esta es mi mano. Pongan toda esa atención acá. Tú tienes tus manos ahí. A ver, vamos a ser objetivos, porque es una escuela acá. A ver, enséñame tus manos. Aleluya. Tenemos que ser muy objetivos, no es que seamos así como niños de kinder. Qué bonitas manos. Barujasen. Bueno, ahora trabaja tu mano. La palabra del Eterno aquí dice esto. La mano negligente. Si mi mano, mis manos no trabajan, me empobrecería yo en cuestión de no tener dinero, pues. Si llega un paciente, está el doctor, sí, sí está, pero tiene mucha flojera y no quiere trabajar hoy. Ah, bueno, pues me busco otro médico y se va. Eh, llegan a buscar pan. Hicieron pan hoy. No viste que nos dio flojera. No, no hicimos pan hoy. Venga usted mañana. O sea, tu mano negligente, no es para ti, tu mano negligente, tu mano negligente de flojera no trabajó. Y entonces te empobreces. Aquel que no trabaje se empobrece. Por eso dice Pablo, Shaul, dice, el que no trabaja, que no trabaje, que no, coma. Barujasen. Ahora sí estamos contentos, ya leímos la Biblia. El que no trabaja, o el que no trabaje, que no coma. Así está escrito. Entonces hay que trabajar para comer. Bueno, entonces dice aquí la palabra del Eterno. Vea con tus ojitos en la Biblia. La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes, los inteligentes es el que es inteligente, pero en las cosas del Eterno, enriquece. Entonces llegan a buscarte y como tienes una panadería, dicen, hicieron pan, huele rico. Sí, hicimos pan, estamos muy desvelados, pero hicimos pan. Aquí está el pan. Se llevan su pan y te pagan plata. Y empiezas a ganar. Igual en tu negocio, igual en tu profesión, igual en tu oficio, sea lo que seas. Si eres un contador, una contadora, tú trabajas, hermano. Te ganas el pan con el sudor de tu frente. Estás moviendo ahí la computadora, tus ojos ya te lloran y estás trabajando porque tus manos no son negligentes. Son de gente inteligente. Barujasen. O sea que el israelita es muy trabajador. Aleluya. Bueno, ahora, enséñenme otra vez sus manos. Eso. Aleluya. Hombre, bajen sus manos. Si tus manos no agarran, no toman la Biblia para estudiar, te empobreces espiritualmente. Entonces la gente, hermano, en la tierra, busca trabajar mucho para ganar mucha plata. Pero eso es una mano negligente en lo espiritual porque nunca toman la Biblia y nunca vienen a una congregación donde realmente se ministra la palabra del Eterno sin quitarle y sin agregarle para aprender más de la Torah. Y entonces la gente se empobrece. Y como la gente queda pobre espiritualmente, por eso después andan haciendo cosas desagradables al ojín. Las manos nos las dio el Eterno para bendecir. Las manos nos las dio el Eterno para trabajar. Las manos nos las dio el Eterno para estudiar la Biblia. Para eso nos dio las manos. No para tener revistas del diablo, revistas pornográficas y tanta cosa. Para eso nos dio las manos. Si tú en tu control de televisión prendes para ver un noticiero y ver cómo está la situación mundial y después ya que empieza todo lo demás lo apagas y no ves, tu mano fue inteligente, diligente. Pero si tu mano agarra el control de la televisión y tú empiezas a ver cosas del diablo, te vas a empobrecer espiritualmente y al rato acaba la gente con una mente reprobada, como dice Romanos 1.28. No vamos para allá. Barujasen. Entonces nuestras manos las vamos a utilizar siempre para cosas diligentes, constructivas. En el comercio, en el comercio, todos comprenden que si no luchan por ganar algo, no podrán sobrevivir. Voy a repetir esto por si gustan anotarlo, todo más está grabando el tema. En el comercio, todos comprenden que si no luchan por ganar algo, no podrán sobrevivir. Ahora, no hablemos, por ejemplo, un médico, porque realmente no decimos mis clientes, no, pues decimos mis pacientes. Pero vamos, no deja de ser también un comercio. Te voy a explicar por qué. Porque si alguien llega al consultorio de un médico, en ese momento lo está rentando para que lo atienda. Si se entiende, entonces también somos comerciantes. Dice, doctor, tú buscas al doctor que quieras. Doctor, vengo a verlo, sí, sí. Y te tiene que poner atención, y te tiene que checar la presión, y te tiene que ver la garganta, y te tiene que checar los ojos, y te tiene que escultarte tus pulmones, etc. En ese momento tú lo estás rentando. Dice, doctor, yo le pago, pero atiéndame. Y es un comercio. Barujasen, ¿vamos bien? Si tú y yo, sea la profesión que tengamos, mi amado hermano, mi amada hermana, no trabajamos, comprenderíamos que no podríamos sobrevivir, porque entonces después no tendríamos ni para un pan. Bueno, si eso hacen los comerciantes, cuánto más los hijos del Eterno tenemos que trabajar, tenemos que luchar estudiando la Torah para aprender más. Y no para nuestro orgullo, sino para comer, para comprender, para temer más a Elohim. ¡Aleluya! Porque entonces una persona que no lee la Biblia, por eso se convierten a veces, perdóname la expresión, como perros, y andan haciendo cosas indebidas ahí. ¿Por qué la fornicación? ¿Por qué el adulterio? ¿Por qué hacer todas esas tracalerías que el mundo haciendo ahorita a nivel mundial? Porque no temen a Elohim, porque no han leído la Biblia y si la han leído no le han entendido nada, o no la quieren obedecer. Yo me ministraba hace tiempo que los goyim, los gentiles, no les gusta sujetarse a lo que dice Elohim. Pero tú y yo no somos gentiles. ¿Dónde está eso en la Biblia? Primera de Corintios, no tiempo pasado. Pero tú y yo ya no somos gentiles. Somos hijos del Eterno. Y entonces a mí no me incomoda que el Eterno me diga, hijo, no hagas esto. No, papito, no lo hago. Haz esto. Sí, lo hago. Y me cuadro, como te decía yo hace rato. Porque Él es el General. Él es mi Padre. Él es tu Padre. Baruch Hashem. ¡Aleluya! Bueno. Voy a poner otro ejemplo sobre el comercio o sobre muchas cosas de sociedades y demás. Miren. Trabajando juntos en lo secular es mejor. Voy a volver a repetir esto. Trabajando juntos en lo secular es mejor. Por eso a veces ves que se juntan dos o tres médicos y hacen una clínica y se juntan dos o tres contadores y ponen un despacho, dos o tres abogados, etc. Bueno. ¿Qué no será en el estudio de la Torah? Si trabajamos juntos, si trabajamos en equipo, va a ser mucho mejor. Por eso este es un bello equipo. Aquí tú no vienes a ganar dinero. ¿Aquí a qué venimos nosotros? Aprender Torah para ser inteligentes, temerosos de Elohim y tener su bendición. ¡Aleluya! 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 Ahora, vamos a Eclesiastes, que su nombre correcto es Coelet. Vamos a Coelet. Entonces, no hay que empobrecerse, mis amados. No, 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 no. Hay que crecer espiritualmente. Y ¿por qué no también en todo lo que el Eterno te quiera bendecir? Eclesiastes, tómalo. Esto no es una secta de la prosperidad. Pero ciertamente el Eterno bendice, bendice y abundantemente a aquellos a los cuales nosotros le tememos. Por eso no te falta pan, no te falta agua, no le falta pan a tus hijitos, hermano, hermana. Porque tú trabajas, porque eres inteligente. Para un Hashem. Entonces decía yo que si en el comercio, si alguien no trabaja, no sobrevive. ¿Cuánto más en lo espiritual? ¿Cómo van a tener vida eterna los que no conocen a Yahshua y su Torá? Vamos a Eclesiastes, capítulo 5, verso 10. Vayan anotando las citas, mis hermanos preciosos. Preciosos en el Eterno. Coelet, Eclesiastes 5, 10. Cuando lo tengan me dicen, amén y fuerte. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. A ver, todos a una sola voz. Amén. El que ama el dinero no sacará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Amén y el que no se sacará. Esto es igual para los que estudiamos Torá, palabra de Dios, palabra de Elohim. Fíjate muy bien cómo dice el 10. Pero lo voy a decir para los que amamos la Torá. Esto no es quitarle ni agregarle a la Biblia. El que ama la Torá no se saciará de aprender más de la Torá. ¿Cómo es eso? Tú viniste una vez y te enamoraste de Yahshua porque el Ruajaco de este tocó, el Espíritu Santo. Dijiste, ¿qué es esto? Es Torá, hermano. No, no, nunca había yo comprendido así la Biblia. Quiero más. Aleluya. Se nota. Quiero más. Aleluya. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, hermano? A ver, mira, esto, esto. Y apuntas. Quiero más. Porque amas al Eterno. Por eso quieres más de Él. Y yo quiero más de Él. Y entonces en el buen sentido de la palabra, es decir, saciarse no es en el plan de la codicia, sino de querer aprender más de su Torá para temerle más a Él, ser más santo. Y entonces poder compartir a los demás las riquezas de la Torá de Hashem Yahweh. Aleluya. Pero alguien, escuchen bien, alguien que ama el mundo y su carne y todo el pecado, viene aquí, escucha a la Torá y dice, ¿qué es eso? Fuchi, me voy de aquí. Porque no le interesa la Torá. Probablemente fue llamado, pero no escogido. Y ya hemos dicho una diferencia, que los llamados no son salvos. Son salvos los escogidos. Y ya puse un ejemplo, lo voy a volver a repetir, mis amados. Yashua HaMashiach dijo a uno, ven y sígueme. Y dijo, deja que encierre a mi padre. ¿Fue llamado? ¿Fue llamado? ¿Lo siguió? No lo siguió. Ven y sígueme, tú ven y sígueme. Me acabo de casar. ¿Fue llamado? ¿Lo siguió a Yashua? A otro le dijo, ven y sígueme. No, deja que ver cómo van mis tierras. Acabo de comprar dos terrenos. ¿Fue llamado? ¿Fue escogido? No quiso ser escogido. Ahora, la diferencia es esta. A ti te llamó. A mí me llamó. Y él nos escogió por su pura rajamín. Dijimos, sí papito, yo quiero de tu Torá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y escucha bien, hermano. Somos muy poquititos a nivel mundial los salvos. Pero contaditos. No lo digo yo. Lo dice Yashua HaMashiach. Pocos son los que se salvan. Uno. Y Raul Shaul dice que un remanente nada más, en Romanos 9.27, no vamos para allá, dice que un remanente nada más, que un poquito, de la casa de Israel, será salva. Un remanente, poquitos. Entonces, gloria a Yahweh, que tú fuese escogido. Y si ya fuiste escogido, no te salgas del redil, de Yashua. Porque la congregación Hanab, Shalom, Gozo y Paz, no salva a nadie, salva a Yashua HaMashiach. ¡Aleluya! Entonces, así como el que ama el dinero, no se sacia de dinero, porque es un avariento, los que conocemos a Yashua y le tememos, queremos más y más y más y más Torah. Y cuando se ministra una parashah, algo que no habíamos ni tú ni yo entendido, aunque lo habíamos leído muchas veces, no le habíamos entendido. Y decimos, Padre, ¿cuántas veces no tú y yo nos hemos agarrado a la cabeza y decimos, Padre amado, esto yo ya lo había leído miles de veces y no le había entendido. ¡Gracias! ¡Aleluya! ¿A quién le ha pasado eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si Yashua ya nos llamó, ya nos escogió? No volvernos perezosos, sino seguir estudiando. Y no importa, va a venir más frío. ¿Qué? ¿Por eso vamos a dejar de venir a la congregación? No, hombre. Para eso existen los gorros y los guantes y las chamarras y un café bien calientito. Pero vamos, ahorita vamos para allá. ¿Cómo es posible que, lo ministraba yo hace ocho días, que a la gente no le importa, tú si hace mucho frío, si sales a tu trabajo en la mañana, a las seis de la mañana te estás bañando. Y a las siete tienes que estar en punto a tu trabajo en las ocho. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay acá? ¿Sí o no? ¿Por qué para el trabajo secular, sí, para las cosas de vida eterna, no vamos a poner ese empeño? Tenemos que poner más empeño. Es increíble. Tú eres... El problema, fíjense muy bien, me vienen a ver estas... El problema es este, la falta de identidad. Y dentro de poco voy a hablar de eso. Cuando una persona titubea es porque no sabe quién es. Yo sé si... Tú sí sabes quién eres. Yo sé si quién soy. Soy hijo. Somos hijos del Eterno. Somos hijos del Eterno. Y pertenecemos a Israel bíblicamente hablando. Y entonces, yo no dudo de mi identidad. Que alguien me diga, oye, no, eso no es para ti, la menorá y Shabbat y eso. Ah, no es para mí. Ah, pues yo, pues yo, creí, pero pues me equivoqué. Mejor me pongo mi sombrero de charro y te danzo ahí a ver qué cosa te va y lo hay otra. No, no tengo duda de eso. ¿Quién entiende? No tengo duda de mi identidad. Nuestra identidad es israelita, bíblicamente hablando. Si alguien dice otra cosa, se maldice. Porque tenemos que ser uno con Israel, venir a los pies del Dios de Israel para ser salvo. Ahora, fíjense muy bien esta enseñanza. con los males físicos, con los males físicos, cualquier médico, el médico, prescribe un medicamento. Vuelvo a repetir, pongan atención. Si tú tienes una enfermedad, vas al médico de tu confianza y el médico te prescribe un medicamento, pero no te lo prescribe por un día. Te lo prescribe por varios días. Porque generalmente cuando son infecciones muy fuertes no se matan los microbios con un día de antibiótico. necesitamos a veces un mes. Para la tuberculosis el tratamiento es de un año y medio. Y cuando yo he empezado a tratar a un enfermo con tuberculosis y lo suspende a los tres meses, ya se echó a perder todo. Borrón y cuenta nueva. Hay que empezar desde el principio y se le advierte al enfermo, usted no puede suspender el tratamiento, usted tiene que iniciar otra vez. Pero cómo doctor, que los tres meses no cuentan, no cuentan. Ya se echó a perder todo. Otra vez. Y año y medio para una tuberculosis. Es tremendo, ¿no? Pobres enfermos. Bueno. Lo mismo, pónganme atención, es en los males espirituales. En los males espirituales, en los problemas espirituales, se necesita no un día de administración, se necesitan muchos días de administración. porque todos venimos, yo me incluyo, todos veníamos dañados del mundo. Muchos de los que están aquí venían dañados porque su papá fue alcohólico y le pegaba a tu mamá y le pegaba a tus hermanitos y a ti te abofeteaba y etcétera, etcétera. Muchos traumas. ¿Cuántos van entendiendo? Y entonces, vamos a suponer que tú trajiste mil traumas y llegaste a esta quejila y con una administración, ya con eso quedaste, ya estás bien. No, no es así. Si en lo médico no es así, más en lo espiritual. Se necesitan más días de tratamiento, más días de administración para que la persona siga creciendo, 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 creciendo. Entonces, el primer día que tú llegaste aquí, a todos, a todos, absolutamente a todos, se les ministró quién era el Elohim de Israel. Desde el 2006 para acá su verdadero nombre, el verdadero día, las fiestas del Eterno, romper maldiciones, yugos y cadenas, liberación demoníaca, a todos, absolutamente a todos. Y entonces de ahí ya partimos, empezamos a ministrar y por eso para gloria de Yahweh estás mejor. Se nota, estás mejor, estás mejor, tienes más gozo para alabar, se nota, tienes más gozo para alabar al Eterno. ¡Aleluya! Porque has ido creciendo, hermano precioso, y todavía lo que nos falta de crecer, bendito eres, Yahweh, se va a vos. Nadie como él. Pongan mucha atención, las palmas son para ti, Yahweh. Cuando una persona llega entonces a la Cajilá, a la congregación, una persona no sabe diferenciar entre el bien y el mal, y entonces por eso tenemos hermanos ancianos y hermanos consejeros. Y también para eso está el pastor, y se le dice a una persona, ¿me invita usted a su casa para ministrarle la palabra? Sí, sí, cómo no. Y entonces ya llegamos a la casa, hacemos oración, etcétera. Mire, eso que tiene usted de ahí, desagrada a Dios, a Yeshua, porque es un cuadro muy feo. Ah, pues no, 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 no sabía yo, pastor, o anciano, o consejero, o hermano, o hermana, no, no sabía yo. Quítalo y rómpelo, porque dicen Deuteronomio 7, 25, 26, que si metes algo inmundo a tu casa, te vuelves maldito, traes maldición a tu casa. No, no sabía yo eso. No es culpa de él que no lo sabía. Tu obligación y la mía, como ya sabemos, es enseñarle al que no sabe. Y los que saben más nos van enseñando, ellos, los que saben más, pero el gran maestro es Yeshua. ¡Aleluya! Entonces, alguien nuevecito no sabe diferenciar entre el bien y el mal, no lo sabe. Y tú dirás, ¿pero qué será tan tonto? No, no lo sabe, porque trae otras doctrinas y a veces doctrinas del diablo. A ver, ¿cuántos hermanos y hermanas que están hoy aquí no sabían que el arbolito de Navidad era una abominación a Yahweh? Dicen, pero pastor, yo pensé que era algo muy bonito. Sí, pero es malo. Mira, aquí está prohibido en la Biblia. No lo sabía yo. Entonces, tu obligación es la mía es ayudarles. Ahora, ¿qué? ¿Fue nada más una recetita? No, son varias administraciones. Por eso la gente que dice, yo aprendo solo, he oído eso, no voy a ir a la congregación, yo aprendo solo en mi casa, no aprendemos nada, necesitamos todos de maestros. Todos necesitamos de maestros, todos, todos, todos. Algunas personas se conforman con algo mínimo en lo espiritual. Fíjense muy bien, pongan mucha atención porque esa enseñanza es profunda. Algunas personas se conforman con algo mínimo en lo espiritual, pero quieren más dinero. Te voy a poner un ejemplo y claro, mi amado hermano, la clásica misa dominical que sea de diez minutos y ahí nos vemos. ¿Qué entendieron? Nada, pero quieren más plata, quieren más plata. Tú no, tú no, tú quieres más de lo espiritual y la plata te la da el Eterno. Aleluya, aleluya. y entonces si por ejemplo vamos a hablar de otra situación, una clásica congregación cristiana reguetonera, es decir, que te traiga yo al mariachi fulano que canta re bonito alabanzas cristianas para que estés contento y grites aleluya y visión y media. Entonces, ponen al mariachi ahí, están todos contentos, el pastor llenándose la bolsa de dinero, quieren algo mínimo en lo espiritual, pero quieren más plata. Es decir que el mundo entero, hermano precioso, no les interesa lo que diga la Torah, les interesa el dinero, pero el dinero es perecedero. La vida eterna es eso, vida eterna con Yahshua. Aleluya, aleluya. Por eso Yahshua les dijo a Miriam, María, tú has escogido la mejor parte, porque Marta está afanada, ¿se acuerdan? Marta está afanada, se refería a muchas cosas, vamos a después administrar esa parábola con más calma. La contemplación de la grandeza de Elohim nos inspira a estudiar más Torah. Para los que les guste anotar, la contemplación de la grandeza de Elohim nos inspira a estudiar más Torah. a mí me me emociona mucho cuando salimos de aquí ya de noche y como aquí está muy oscuro y ya cuando nuestro hermano anciano Marcos apaga todas las luces se ven las estrellas, cosa que no vemos en la ciudad. O a lo mejor tú que vives más hacia allá de la ciudad, en las orillas puedes ver las estrellas, cosa que no vemos en el centro de la ciudad por tanta luz. Y contemplamos esa maravilla y decimos qué grande eres padre, qué grande eres, quiero saber más Torah. Pero eso qué le va a interesar mi amado hermano a un mundano. Mira las estrellas, sí, están re bonitas y ya, se acabó. Y utiliza ahí canciones de mariachi para cantarle a las estrellas y está idolatrando a las estrellas. No, nosotros lo vemos, es eso como algo que está hablando de la grandeza del ojín, pero solamente es algo porque él es infinito, él es muy grande. Ahora, con cuánto cuidado, voy de enseñanza en enseñanza, con cuánto cuidado, mucho cuidado la gente guarda su dinero para no perderlo. Vuelvo a repetir, con cuánto cuidado guarda la gente su dinero para no perderlo. Y hacen hoyos y hacen esto y cajas fuertes. A mí me tocó ser médico de mucha gente rica, llegaba yo y unas cajotas fuertes que pesaban toneladas. Esa gente invierte mucho dinero y guarda con mucho celo su dinero para no perderlo. Invierten aquí, invierten en el banco, ¿dónde? ¿Qué banco está dejando más interés? es este, es, muchas veces por avarientos, por avarientos, hablen una caja de ahí de ahorro que ni saben ni quién la abrió y meten todo su dinero y lo pierden todo, por avarientos. Aquí damos el mil por ciento, ¿quién va a dar el mil por ciento? Por favor. Y se la creen esos babas avarientos y llegan y depositan su dinero, pierden todo, por avarientos. Y eso ha sucedido aquí en el país. Vuelvo a repetir esa lección. ¿Con cuánto cuidado, cuidado, la gente guarda su dinero para no perderlo? ¿Qué no será en la santidad? ¿Qué no será en la santidad? ¿Qué no será en el estudio de la Torah? Vamos a ver Hebreos 2, Hebreos 2, ¿te das cuenta? La gente le pone más intención al dinero que a su salvación. ¿Cuántos años puede vivir una persona aquí? 60, 70, 80 años, 80 años dice la Biblia que son ya máximos y con eso con trabajos. ¿De qué sirve llegar a los 100 años con pañales y en silla de ruedas? No, hermano, lo que interesa es la salvación y si llegas a los 100 años y con silla de ruedas pero que seas salvo, ¡aleluya! No un avariento perdido yéndose al infierno. Hebreos, vamos a la carta a los hebreos. Bendito es Yahshua HaMashiach. Mi alma te alaba Adón. Hebreos 2, 3, 2, 3, 2, 3. Cuando tengas Hebreos 2, 3 me dices, hermano, con uno, mey ni fuerte. ¿Cuántos hay acá? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Adón nos fue confirmada por los que oyeron? Todos a una sola voz el 3, mis amados. Amén. Amén. nos trae el futuro y se descuidamos una salvación tan grande la cual me dijeron que se quede en el que oyeron nos fue confirmada por los que oyeron. y entonces a lo mejor tú guardas tu dinero en el colchón abajo del colchón o le hiciste una abertura allá al colchón y metiste los billetes y las monedas que te regaló tu abuelito y le cerraste al colchón así como cirujano y ahí está mi dinero bien guardado y la salvación pero tú ya tienes la salvación para los que se arrepintieron. Entonces la gente pone más cuidado en guardar su dinero pero no pone cuidado en la salvación. Aquí dice la palabra del Eterno ¿cómo escaparemos? ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿cómo escaparemos? La salvación hay que guardarla con temor y temblor ya lo hemos ministrado pero vamos allá filipenses filipenses mis amados filipenses 2 12 entonces tenemos que guardar la salvación más que el dinero con más celo por eso la gente se enferma ¿quién tiene filipenses 2 12? cuando lo tengan me dicen amén y gócense les voy a dar un consejo hermanos miren vean vean aquí yo sé que muchos estamos cansados pero cuando tenemos el rojaco de ese en plenitud le decimos al Padre Eterno Padre estoy cansado y lléname de tu fuerza eso es lo que yo hago para venir a predicar acá lléname de tu fuerza lléname de tu bendición de tu unción de tu poder que no sea yo el que predique que sea tu bendito rojaco y entonces te llena de fuerza y el sueño se te va y el cansancio se te va y si tienes un dolor también se va pero eso hay que tener fe atrévete a creerle al Eterno para un gesén aleluya dice filipenses 2 12 por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación todos con temor y temblor si con temor y mucha angustia la gente guarda su dinero y lo lo cuida mucho cuanto más la salvación cuanto más pero hermanos preciosos la biblia dice que la mayoría de la humanidad se va a ir al infierno porque nunca han querido obedecer al rey de la gloria yashua es su nombre y el salva a los que le obedecen no a los que no le obedecen el salva a los que le obedecen ahora como una lección especial tú no tienes que tener la shonjara hemos aprendido que es lengua viperina el chisme porque puede la persona volverse inútil entonces cuando tú tengas una reunión de cena de shabbat si gózate con los hermanos pero no chismen porque la cena de shabbat no es para chismear la cena de shabbat es para edificarse en la Torah para convivir con la familia si se puede guasear yo no digo que no pues no es un velorio lo he dicho yo pero no es para estar chismeando porque no es correcto una persona chismosa acaba siendo un inútil sea hombre o sea mujer vamos a proverbios 13 proverbios 13 mis amados bendito eres Yahshua Hamashia mi alma te alaba Yahshua Hamashia proverbios 13 verso 3 y por eso vienen las calamidades por la por la por el chisme quien tiene proverbios 13 verso 3 dice la palabra del eterno el que guarda su boca guarda su alma el alma es la que se salva el alma no el espíritu el espíritu vuelve a Elohim por el espíritu tú y yo nos movemos existimos vamos etc nos movemos el alma es la que se salva el cuerpo se pude aquí en la tierra el que guarda su boca guarda su alma más el que mucho abre sus labios está hablando de la shonjara la lengua viperina la lengua chismosa tendrá calamidad a ver todos el 3 amen por eso les he dicho hermanos a ver pongan atención cuantos están atentos de este grupo precioso de este otro grupo de ese otro grupo escuchen el consejo y tómalo porque es de la Biblia si tú aprendes a no chismear y cada vez que ya vas a hablar mal de alguien mejor te muerdes la lengua vas a crecer mucho espiritualmente vas a tener mucha bendición tú mismo vas a ver como el eterno te va a llenar de dones espirituales de dones del Ruach HaKodesh tú mismo vas a ver como una unción viene del Ruach HaKodesh y entonces te empiezas a imponer tus manos y el eterno sana a los enfermos te empiezas a echar fuera demonios y la gente te empieza a sanar para gloria de su nombre el padre eterno Yahweh Sebaot es el que hace la obra tú empiezas a ver que empiezas a crecer y te empieza a prosperar también en esto en tener buenas entradas pero una gente chismosa jamás aquí lo dice que tendrá que calamidad y calamidad es algo desastroso la persona no progresa en nada entonces cada vez que vayas a abrir la boca muerta fíjense muy bien lo que voy a explicar ahora entonces ya te quedó claro que la persona que es chismosa se vuelve una inútil hermano aquí no debe de haber inútiles debe de haber puros kadosh llenos del fuego dice en proverbios vamos a buscar otra vez proverbios 2 proverbios 2 nos vamos despacito para que se le entienda bien hermanos porque si las predicaciones se dan así nada más luego si se captan algunas cosas pero no todas proverbios 2 verso 4 y 5 si como a la plata la buscares y la escudriñades como a tesoros entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento de Elohim si queda claro ya entonces ahora anoten esto mis hermanos preciosos lo voy a deletrear la palabra la palabra B grande en la fonética del hebreo B grande A K S H A con acento en la última A que realmente entonces se pronunciaría BAKASHA BAKASHA porque la H suena como J ¿amen? BAKASHA quiere decir BUSCAR BUSCAR pero esta misma palabra esta misma palabra en el hebreo tiene dos acepciones dos formas una es nada más BUSCAR BUSCAR se me perdió mi estuche de lentes aquí está lo busqué ya lo encontré ¿si me entienden? Aleluya pero la otra palabra es ANELAR son dos cosas diferentes una cosa es buscar algo que se te perdió y otra cosa es ANELAR vamos a poner ejemplos se perdieron unas burras según la Biblia y se encontraron vamos a 1 Samuel 1 Samuel mi alma te lava Yashua 1 Samuel 9 3 1 Samuel 9 verso 3 Aleluya ¿quién tiene el 1 Samuel 9 3? y se habían perdido las asnas de Cis padre de Saúl por lo que dijo Cis a Saúl su hijo toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y vea a buscar las asnas Barujesem bueno entonces eso es buscar nada más buscar se perdió algo pero la otra excepción de Bakashjá es ANELAR entonces vamos vamos al Salmo 27 Salmo 27 verso bendito eres Aba Kadush verso 4 mi alma te alaba padre Yahweh Seba Salmo 27 verso 4 ¿quién lo tiene? una cosa he demandado a Yahweh esta anhelaré dice el original no buscaré dice anhelaré que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo Barujesem entonces la palabra buscar tiene dos acepciones si te perdió algo lo buscas pero otra cosa es anhelar entonces hermano tú tienes que buscar pero la acepción anhelar más de la Torah de Yahweh más de la Torah de Yahweh tú tienes que anhelar más eso ¿quién va entendiendo? aleluya ahora vamos a Proverbios 3 Proverbios 3 verso 15 vamos despacito pero tenemos que ir explicando bien Proverbios 3 verso 15 mi alma te alaba Padre Yahweh Sebaot Proverbios 3 verso 15 todos a una sola voz Omey más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella ¿de qué está hablando? de la Torah de la Torah de Hashem más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella no se puede comparar vamos a Deuteronomio Debarín 6 7 Debarín 6 7 entonces los mitbots de la Torah de Hashem Yahweh los repetimos a todas horas a todas horas los repetimos Toda Rabah Padre ¿Quién tiene Deuteronomio 6 7? y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes ¿Qué? los mitbots de Hashem Yahweh los mandamientos honra a tu padre y a tu madre los mandamientos mis hermanos ahora fíjense muy bien lo que voy a ministrar y si quieren anotarlo cuando alguien pierde una suma de dinero se siente muy triste cuando alguien pierde una suma de dinero se siente muy triste vamos a suponer que tú ibas con 200 pesos en la calle los guardaste bien o aparentemente bien y llegas a tu casa y los 200 pesos y los buscas como la mujer que perdió la monedita ¿se acuerdan? Homero y los buscas y eres capaz aunque estés cansado porque si llegaste cansado te regresas todo el camino de donde veniste a ver si encuentras los 200 pesos ese mismo anhelo es para venir a la Kejila Baruj Hashem y llegas no pero ya alguien ya ya se los llevó si es que el Eterno lo permite los encontrarás y entonces tú llegas y lo primero que vas a decir si eres mujercita le vas a contar a tu esposo ¿sabes qué? perdí 200 pesos del gasto nada más prepárate hermana porque si tu marido no conoce al Eterno ya sabes pero si tú no los perdiste lo primero que vas a decir es contarle a tu mujer perdí 200 pesos ¿y qué? se lo vas a decir perdí 200 pesos no vas a estar muy triste ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? aleluya despiértate bueno si te sentiste triste por haber perdido esos 200 pesos escuchen bien la lección para todo hijo del Eterno debe ser el mismo sentimiento es decir muchas tienen despesa si no estudia Torá un día siquiera es decir que si pasa la semana y ni siquiera un día abrió la Biblia esa misma tristeza debe tener un hijo del Eterno por eso los que somos hijos del Eterno abrimos la Biblia todos los días pero no la abrimos para decir bueno voy a leer un Salmo ya ya leí un Salmo pero ¿qué dice el Salmo? tienes que tener ojos hebreos para entenderle a la Biblia tú y yo ahora le entendemos a la Biblia cosas que no le habíamos entendido nunca yo me incluyo en primer lugar entonces esa misma tristeza debe ser pero ¿qué acaso los mundanos tienen tristeza por no leer la Biblia? no, a ellos no les interesa la Biblia no les interesa la Torah no les interesa lo que diga el Eterno por eso no se sienten tristes se sienten tristes y pierden dinero se sienten tristes y pierden un amante se sienten tristes y pierden dinero para no poder irse el viernes a sus porquerías del diablo perdóname la expresión entonces para un hijo del Eterno si no viene a un Shabbat se siente triste pues estuve enfermo y no pude venir al Shabbat hermano Javier pero me sentí triste porque yo dije ahí mis hermanos están gozando pero vamos y eres un K2 pero te sentiste triste pero los impíos ellos no les interesa vamos a suponer que un rey ya sabes que los reyes aquí en la tierra tienen vida de rey valga la redundancia no hacen nada o sea que la reina de Inglaterra es nada más para lucir sus vestidos y sus bolsas y sus sombreros y sus plumas y el que hace el trabajo es el primer ministro o sea que el primer ministro resuelve todos los problemas políticos sociales etcétera pero la reina nada más está para poltronarse y ver los desfiles y que le dé bien de comer a la señora ¿es así? ¿cuánto hay acá? ¿es así? entonces están llenos de dinero del pueblo pero vamos a suponer que uno de esos reyes o una de esas reinas de la tierra viniera y te dijera señorita te dijera cualquiera de las hermanas o señora o señor o joven mire voy a abrir las puertas de mi tesoro y le doy un día para que usted saque lo que quiera mira hasta con las uñas agarrarías cosas ¿sí o no? hasta con los dientes por si no te da tiempo ¿sí o no? ¿cuántos van entendiendo? un día nada más bueno el eterno es el gran rey y todos los días abre las puertas del cielo para que podamos acceder a su lugar kadosh kadoshim las riquezas del eterno no estoy hablando de plata de lo espiritual y por añadidura te bendice con trabajo y todos los días hable abre él porque él te ama él nos ama él es bueno su 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 tesoro la Torah los conocimientos de la Torah profundos de los mitbos y hay de aquel que desaproveche un día para no acceder a ese tesoro hoy estuve orando de cuatro a seis de la mañana no te lo digo para presumir hermano precioso no estuve accediendo el eterno me habló si habla claro que si accede y entonces empiezan a obtener información bendito es su nombre él lo hace claro que si lo hace fíjese muy bien tú tienes que acceder en todo momento libre a estudiar la Torah si también te puedes ir a tomar un café y divertirte con los hermanos eso no es pecado pero no chismear cosas edificantes ahora voy a voy a ponerte otro ejemplo no importa que nos extendamos un poquito todo buen comerciante ¿cuántos están atentos? estás despierto todo buen comerciante al hacer su corte de caja hace sumas y sumas y sumas y busca si no cometió algún error en la venta de los días desde ese día y cuando antes eran las maquinitas de algunos de nosotros nos acordamos de esas maquinitas no de las maquinitas del diablo por favor estoy hablando de la sumadura y entonces decía no pues no no salió hay un error aquí a ver revisa otra vez las notas y otra vez tanto de gasolina tanto de eso a ver súmale súmale no da a ver otra vez ya todos con la corbata acá y los empresarios los cabellos parados a ver vuélvele a sumar y otra vez no 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 tienen que aparecer esos cinco pesos por cinco pesos si me entienden a ver es cierto lo que estoy hablando si o no es cierto lo que estoy hablando si o no entonces fíjense muy bien todo buen comerciante hace esas sumas nosotros debemos buscar si no hay error en nuestras vidas ante el eterno con ese cuidado con el que el comerciante hace las sumas así como el comerciante hace sumas y sumas y busca a ver si no cometió un error dónde están esos cinco pesos o diez mil pesos no sé tú tienes que ver todos los días y yo también en primer lugar yo me incluyo primero si quieres si no cometí un error ante los ojos de Hashem Yahweh es decir que el comerciante se preocupa mucho por su dinero si como la plata la buscares y como a tesoros escondidos tú estudiarás la Torah encontrarás el temor del ojín aleluya 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 así es tú te esmeras que no falte un centavo bueno que no será en lo espiritual tenemos que tener ese cuidado vamos a números vamos a números números 15 números 15 verso 40 por eso mandó a los hijos de Israel que vistamos los hipzib estos son los hipzib están en la biblia si están en la biblia aquí están en números 15 para que nos dio los hipzib para que nos veamos muy chulos no para recordar sus mitbots sus mandamientos Baruch Hashem y entonces por eso dice desde el verso 38 quien tiene números 15 38 habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mitbots de Yahweh para ponerlos por obra por obra obedecerle y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis por eso hay que tener mucho cuidado con los ojos para que os acordéis y hagáis todos mis mitbots y seáis santos a vuestro Elohim bendito es su nombre entonces yo cuando me pongo mi sepsi no es para presumirte que te voy a presumir no me los pongo para que me veas perdóname lo pongo porque es un mandato de Hashem Yahweh para mí como su hijo aleluya aleluya entonces yo recuerdo los mandamientos yo no puedo tener los sepsis y estar viendo tontera y media no no ahora la gente invierte dinero si gustan anotar en seguros de vida en seguros de autos en seguros de contra incendios de su casa pero no invierte en un segundo en asegurar su salvación ni un segundo tú fuiste diligente vuelvo a repetir la gente invierte dinero en seguros de vida y ya hemos dicho que son seguros de muerte en seguros de autos pero no invierten en asegurar su salvación ni un segundo hermanos ahora escuchen bien no vamos para allá pero ya proverbios dos versos cuatro y cinco si como la plata la buscares si esa gente que se preocupa mucho yo recuerdo un señor millonario no te digo el nombre llegó y yo yo trabajaba en una clínica y digo doctor a este hombre hay que hacerle un electrocardiograma unos análisis esto el otro porque está contratando el seguro de vida llegaron los de la aseguradora y pues es un hombre usted sabe muy importante y chéquelo bien no hombre le checamos hasta las uñas la mugre de las uñas todo le checamos radiografías tomografías todo no está bien ah entonces lo podemos asegurar y los de la segura con tal de ganar dinero los de la segura pagaron el seguro si me doy a entender gratis cuando menos una parte pero les convenía tener a ese hombre ahí porque les iba a dejar una millonada si como la plata la buscares y la escudriñabes como tesoros entonces entenderás el temor del ojín esta gente invierte mucho dinero hermano en seguros de vida los hombres millonarios los vemos acá tú puedes ver un carro se para y atrás los escoltas y después arranca el carro van bien unos pajaritos agarra y van los escoltas a veces unos adelante y otros atrás pagan dinero a los escoltas están gastando dinero en eso y la salvación no saben que si alguien si el eterno le dice ven y lo llama que le va a servir el seguro y los guaruras y todo eso nada la gente es tonta piensa en lo material tú no porque eres hijo del eterno aleluya y como me ministra ese amor es de la tora más te vale y más me vale guardarnos en santidad porque el eterno ya viene mis amados barujasen no hacer caso a las burlas no no hagas caso a las burlas por favor hermano no hagas caso a las burlas que te dicen que eres un judío etcétera no importa hermano precioso eso no importa no importa que te digan que tienes un pañuelo en la cabeza a una hermana le dijeron que traía un pañal no importa eso que no te digan hipócrita que no te digan hipócrita que como te comportas acá te comportas allá afuera en la calle y en todos lados no importa voy a poner un ejemplo sobre los comerciantes llega un comerciante nuevo y abre su negocio y los comerciantes viejos se burlan de él voy a repetir llega un comerciante nuevo y los comerciantes viejos se burlan de él que hace este hombre nuevo por las burlas cierra su negocio no él abre más la cortina y pone anuncios en el radio y pone de esos de esas cartulinas de latín mavelavista de esos colores chillantes barata no sé qué descuentos del 20% no es cierto pero bueno lo ponen de todas maneras pero si es un kadosh sí cumple que el 20% es de descuento el 20% es de descuento y pone eso y lucha ahora pongan mucha atención en la lección ¿cuántos están atentos? al cabo del tiempo por perseverar este muchacho este comerciante joven persevera persevera y entonces empieza a prosperar económicamente y que hace una una reflexión y eso me ha tocado ver el comerciante joven dice si yo hubiera hecho si yo hubiera hecho caso a las burlas de los